Bueno, como les habíamos anunciado anteriormente, en esta parte de Noticias CB24 vamos a analizar cuáles son esos retos económicos a los que se van a enfrentar los candidatos presidenciales en Costa Rica. Recordemos que en Costa Rica irán a segunda ronda el próximo primero de abril, domingo de Pascua, por cierto, para definir quién será el presidente del país para el periodo 2018-2022. Y como siempre, quién más para hablar de este tema que nuestro compañero, además experto en finanzas internacionales, Daniel Suchardani. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos acompañaste ayer en la jornada de elecciones. Estuvimos analizando junto con Gustavo todo lo que era el reto al que se iban a enfrentar, las propuestas que tenían los candidatos y el reto que iban a enfrentar. Ya sabemos quiénes son los dos candidatos que van a ir a la segunda ronda en Costa Rica. ¿Cómo se come esto? Bueno, primero antes que nada, como siempre, André, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir un poco más ya el día después. Ayer estuvimos viendo todos los planes. Hoy tenemos a los dos alvarados, digamoslo así, don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado. Uno, una persona, digamos, atípica, como que no se le apostaba mucho al principio de esta contienda electoral y, por supuesto, el candidato de campaña, perdón, el candidato del gobierno actual, ¿no? ¿Qué está pasando? Quiero barrer rápidamente, André, una abstención que me pareció muy alta, no era lo que yo por lo menos había sentido, que le está costando al país más de casi tres millones de dólares, que va a ser igual lo que le va a costar la segunda ronda. Entonces, digamos que por no haber ido a votar o ir a segunda ronda, el gobierno de Costa Rica, que no vive su mejor momento desde el punto de vista de finanzas públicas, ya viene con un menos seis millones de dólares para poder, digamos, elegir un presidente. Tres millones de dólares le va a costar la abstención. Le costó. Le costó y ahora para la segunda ronda. Para la segunda ronda, que acabas de decir que era domingo de Pascua, domingo de resurrección, que es un día. Primero de abril, según calendario electoral. Claro, que ya apunta a ser un día complicadísimo para muchas personas para ejercer su voto, no solamente para las personas que se van a estar devolviendo de esas vacaciones, digamos, de Semana Santa, sino que es complicado el tránsito. Muchas personas en Costa Rica suelen ir a las playas, entonces venir está apostándole definitivamente a una abstención. Además, que sería una jornada que para todos los empleados públicos que van a tener que trabajar, sobre todo en el Tribunal Supremo de Elecciones, no sé, me imagino que habrá que pagarlo doble. Es decir, se traducirá en un gasto adicional. Claro, entonces, digamos que ese es el punto de organización. Ahora, ya entrando a los temas de Fabricio y Carlos, ellos se van a montar ahora, Andrea, para un plan macroeconómico que tiene el Banco Central de Costa Rica, que dice que Costa Rica sí va a crecer. Va a crecer hablando, sí va a crecer por encima de la región de Centroamérica, de la región de Latinoamérica, incluso va a crecer con mejores indicadores que sus socios comerciales, más que todo en exportación, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que los otros indicadores macroeconómicos no sean tan alentadores como este crecimiento que se le está apostando. Porque es bien difícil entender que vamos a crecer, que Costa Rica va a crecer 3.6%, pero enfrenta una crisis fiscal bastante severa. Sin duda alguna es una asignatura que el próximo presidente, ya sea Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado, va a tener que atender. Claro, a mí lo que me está preocupando es que en los dos planes de gobierno que ahora quedan, digamos, todos los planes que hemos discutido acá en el CET, pero ahora que tenemos los planes de gobierno en el rubro de economía, no me da ninguna diferencia entre un Alvarado y el otro. Porque sí sé, y estamos muy claros, de que en temas sociales, familiares y otros índoles que no sean económicos, digamos que ahí se van distanciando unos con los otros. Pero en temas del déficit fiscal, que está pronosticado para un 7,1% de la producción interna bruta del país. Ninguno de los dos se distancia, al contrario, los dos coinciden en aumentar impuestos, congelar algunos pluses salariales, congelar algunos gastos y otras reformas, perdón, y otras políticas monetarias similares a lo que está actual. Entonces, prácticamente, Andrea y amigos, lo que estamos dándonos cuenta es que en temas económicos, que es donde está la alarma roja, prácticamente las soluciones son las mismas. A ver, pero cómo podría, sin duda alguna, el enfrentar la crisis fiscal amerita tomar medidas que no son para nada populares. Eso lo sabemos en todos los países en donde han tenido que aplicar políticas para poder enfrentar un déficit fiscal, las políticas sin duda no son para nada populares. Pero un país tan caro como Costa Rica, Costa Rica es un país bastante caros servicios. Los servicios son caros, la comida, el vivir, el diario vivir es caro, tiene un alto costo. Por ejemplo, el candidato oficialista, el candidato Carlos Alvarado, pues viene con esa propuesta, arrastraría la propuesta del presidente Luis Guillermo Solís de implementar, entre otras cosas, el impuesto al valor agregado. ¿Cómo tú crees que la gente, que el costarricense, quiera o apruebe, o por ejemplo, en la asamblea legislativa, el PAC, si no me equivoco, va a tener cerca de nueve diputados, ¿verdad? Pero el PLN tiene más y el PLN está en contra de este impuesto al valor agregado. ¿Crees que es viable que se apruebe un paquete fiscal como el que propone el PAC? Bueno, en este caso existe un preámbulo que se llama el Acuerdo Nacional, que fue firmado hace unos 12 meses atrás aproximadamente, donde varios curules, digamos partidos políticos que estaban dentro de la asamblea legislativa en Costa Rica, pusieron su rúbrica diciendo que vamos a hacer trámites mucho más rápidos, vamos a tomar decisiones más rápidas y frente a una emergencia, en estos momentos se llama fiscal, pero en emergencia tienen que tomar las decisiones rápidas. ¿Qué estoy vislumbrando, no? Una emergencia puede ser un default, que el país caiga en default. Yo no creería que va a caer en un default, aunque hubo el 15 de diciembre en Costa Rica, un conato de no pago a salarios, ¿no? Al final lo cumplieron. Al final lo cumplieron y todo eso y siempre hay quien aporte. Tampoco estamos hablando de un problema monetariamente muy grande, ¿no? Porque es un país pequeño, entonces digamos que alguien lo puede rescatar, entre comillas. Pero lo que está claro es que no se puede estar rescatando siempre a través de deuda, 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 deuda. Al contrario, hay que implementar unas políticas para reactivar el aparato productivo porque aunque hoy en día Costa Rica goza de servicios, ¿no? En temas de zonas francas, todavía existen otras áreas del aparato productivo que están un poco rezagadas y que al ser un país caro, turistas no quieren venir, inversión extranjera no duda en colocar esos flujos de efectivo. Entonces empiezan a sumarse todas estas aristas que ponen no tan bonita a la muchacha en este momento llamado Costa Rica para la fiesta que se debería dar. Al contrario, estamos hablando de un déficit fiscal de 7,1 que menciona el Banco Central de Costa Rica que ya con o sin paquetes va a estar complicado y tenemos un tipo de cambio que aunque está muy estable, Andrea, el tipo de cambio está sostenido por mucha deuda, por deuda externa. Entonces no estamos hablando de algo real, estamos hablando de algo artificial. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PAC, que es el Partido de Acción Ciudadana, o qué tiene que hacer el Partido de Restauración Nacional? Porque aquí están los dos finalistas. Ellos lo que tienen es que ir a hacer un buen lobby con la gente de la Asamblea Legislativa que en estos momentos prácticamente se está quedando en una situación totalmente o heterogénea, fraccionada y van a tener que hacer ese lobby o esa atención para con los diferentes escaños. Ahora, una pregunta. Quedan dos meses para esa segunda ronda. Dos meses en donde, sin duda alguna, bueno, quedan dos meses. Mucho puede pasar, pero hoy todavía hay mucha incertidumbre. Hay muchos todavía que dicen no conocer a fondo cuáles son esas propuestas que tiene Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Otros que le temen a las propuestas del Partido de Acción Ciudadana porque es el partido oficialista. Quedan dos meses. ¿Podrían estos dos meses afectar la economía, esa incertidumbre afectar la situación económica del país? Vimos que hace un par de semanas, cuando las encuestas variaron de manera abrupta, pues los mercados internacionales reaccionaron y nos explicabas las razones, o sea, esa inestabilidad de las encuestas fue la que hizo que reaccionaran. En estos dos meses, ¿qué habría que hacer para que esos mercados no reaccionen y la economía en Costa Rica se mantenga estable? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hoy, antes de entrar a esta entrevista, ya los mercados se movieron. Y se movieron a la baja los bonos de Costa Rica, los diferentes papeles financieros que existen a nivel internacional ya empezaron a verse ya golpeadillos. Ahora bien, todo depende, digamos, de lo que quiera ser el actual gobierno. Yo creería, y voy a suponer algo, que es algo que yo pienso. El gobierno que está actual, liderado por Luis Guillermo Solís, tiene a su candidato, a su continuidad lo tiene debatiendo, digamos, en la segunda ronda. Yo no creería que los planes que afecten la macroeconomía de Costa Rica, que estén al alcance del propio gobierno, vayan a moverse. Al contrario, lo que estoy pensando es que este gobierno de aquí al 8 de mayo, perdón, de aquí al 1 de abril, porque son las elecciones, va a mantener todo lo que él pueda, de una forma estable, llámese tipo de cambio, inflación, desempleo, o sea, lo que él pueda mantener, él lo va a mantener de tal forma de que su candidato, que en este caso se llama Carlos Alvarado, no sufra por algo externo. Entonces, esto también le va a favorecer a Fabricio, porque Fabricio va a disfrutar, digamos, de algo que él no sabía. Si hubiésemos tenido a otro finalista, otra dupla, donde la dupla no era del partido, sería distinto, creería yo. Ahora bien, está claro que Fabricio Alvarado nos debe un poco más a los analistas, su estructura del equipo que tiene que conformar. En el partido de Acción Ciudadana, él ya lo ha dicho, prácticamente voy a arrepentir a todos los que han hecho buen trabajo y cambiaremos algunas piezas. Está apoyado por dos personas muy fuertes que se llaman Epsi Campbell y Otón Solís, personajes muy fuertes del partido de Acción Ciudadana. Del otro lado de la acera no lo vemos así. Si vemos una gran cantidad de personas que apoyan al señor Fabricio Alvarado, por X y Y razones, pero la estructura que va a tener que tomar decisiones a la hora de hacer A, B o C, o colocar A, o colocar A, o colocar A, o colocar A, o colocar A en puestos claves, ya veces Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Banco Central, ahí es donde nos queda un poco ese sabor de boca que no nos termina de gustar, de agradar, digamos así, en parte de Fabricio Alvarado. El reto, él tiene que convencer a la gente, va a tener que salir, armar su equipo. Se han dado otras situaciones que dice que él va a pedirle a préstamo, se dice en el láxico futbolístico, a algunos partidos que vayan a acceder a sus, a parte de los equipos. Yo no lo creo, yo creería que cada quien va a estar aferrado a su tolda política, pero bueno, apenas empieza esta segunda ronda que nos va a tener entretenidos. Quedan dos meses para saber qué va a pasar y dos meses para que ambos candidatos, pues pongan sobre la mesa sus cartas y también para, pues, no solamente los mercados, sino los electores saber y tomar la mejor decisión y lo que mejor le convenga, lo que más le convenga a Costa Rica. A Costa Rica, a mí el único problema, o sea, lo que yo más veo complicado en todo esto y es lo primero que mencionaste en la entrevista, es el primero de abril que es un domingo de resurrección, que es un domingo religioso y que es un domingo que mucha gente está de vacaciones. Entonces, me preocupa que ese momento, que obviamente estaremos acá analizando más adelante, que ese momento se vuelva algo no tradicional y que la gente, muy pocos, elijan por muchos, que ya es un tema ya de abstencionismo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Esperemos que no sea así, que la abstención más bien se reduzca en esa próxima jornada electoral. Dani, siempre un placer tenerte con nosotros, aquí analizando en esta oportunidad la situación en Costa Rica. Un placer. El placer es mío, como siempre, de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Daniel Suchar, analista de finanzas, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros sobre la situación económica que enfrentará Costa Rica y los candidatos a la elección presidencial que se enfrentarán en segunda ronda el próximo primero de abril. Vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en CB24. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.